¡Fuega! ¡Avorra! Ya tengo tu beso, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ninguno conoce a mi novia querida Tiene cabello negro y mirada serena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón ¡Fuega! 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 ¡Fue Mi novia querida tiene cabello negro y mirada serena Me siento morir cuando me mira, que ojos penetrantes tiene mi morena Me siento morir cuando me mira, que ojos penetrantes tiene mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón